Toda la gloria es tuya, santo tú eres, santo tú eres, santo bueno tú eres, santo Te alabamos, santo, te alabamos, santo, te alabamos, santo Tú no habitas en la alabanza del pueblo Coronado con poder Ángeles, ángeles altereos Canta con nosotros, santo, con nosotros alabamos Hay gloria a mi Señor ¿Qué tal si le dices santo? Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú La creación La creación declara tu gloria, santo eres, santo, santo Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú La creación declara tu gloria, santo eres tú Coronado con poder Sí Señor Sí Señor Ángeles altereos Cantan con nosotros alabamos Hay gloria a ti Señor Aclán es tu gloria, santo, santo, si justo eres, santo, santo religios Alabar, trae y gloria a ti, Señor. Tanto es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Tanto es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Tanto es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Tanto es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Que tal que levantes tus manos en el cielo, yo te invito a que tomes este minuto para decirle a Dios que eres santo, pero en tu propia palabra. Señor, es bien importante que tú puedas expresarle a Dios lo que tú sientes, lo que hay en tu propio corazón. Padre, cada uno de nosotros tenemos una expresión distinta, Señor. Tomamos este minuto individual, Padre, para mostrarte que te amamos cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos, Padre Santo. Señor, te damos gracias, gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Has mostrado tu poder para con nosotros, gracias, Señor. No te canses, iglesia, levanta tu mano sin miedo. Haz ese esfuerzo sin miedo. Vale la pena, vale la pena insistir en momentos como ellos. Santo, santo eres tú. Santo eres tú, Señor. Santo, santo eres tú. Santo, santo eres tú. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Tú mereces nuestra alabanza. Tú mereces nuestra conciencia, mi Padre. Tú mereces, Señor, todo lo que somos. Santo, santo, santo es tu nombre, Dios. Santo eres tú. La creación declara tu gloria. Santo eres tú. Santo eres tú. Santo, santo es tu nombre, Dios. Santo eres tú. La creación. La creación declara tu gloria. Santo eres tú. Y te voy a cantárselo más fuerte. Santo es tu nombre, Dios. De corazón. Santo eres tú. Tú eres santo, Señor. La creación declara tu gloria. Santo eres tú. Es bueno lavar al Señor, ¿verdad que sí? Es bueno lavar al Señor. Gracias.